Te doy la bienvenida a un nuevo video y hoy nos vamos a centrar en el emocionante mundo del aprendizaje por transferencia con Hogging Face. Para los que no saben qué es Hogging Face, es una plataforma que te permite aprovechar el poder de los modelos desarrollados por gigantes como Google y Facebook y aplicarlo a tus propios datos. Y lo mejor de todo esto es que es gratis. Imagina tomar los modelos de vanguardia entrenados por las mentes más brillantes de la industria y adaptarlos a tus necesidades específicas. Es como si tuvieras acceso a la inteligencia artificial de las principales compañías para superar tus propios desafíos. ¿Sabes lo poderoso que puede llegar a ser esto? Si quieres aprender más de esta plataforma te invito a suscribirte al canal, a regalarme tu poderoso like y a ver este video donde exploraremos todas las opciones que tenemos disponibles. Así que vamos allá. Para ingresar a esta plataforma simplemente tienes que darle aquí a Google Hogging Face. Vamos a entrar al primer enlace que aparece aquí. Y aquí se nos va a desplegar todo lo que tenemos en la plataforma. Tenemos los modelos, los datasets, espacios, documentos. Vamos a ir explorando cada uno de estos. Y si no te has registrado básicamente le das aquí en Synapse. Y aquí te puede registrar totalmente gratis. Y una vez estés adentro puedes acceder a toda la información porque es totalmente gratuita y libre. Una vez estamos aquí podemos ver en las pestañas de la parte superior izquierda el flujo de trabajo que necesitas para correr un modelo determinado. Porque la plataforma además te permite correr los modelos dentro de ella misma. Simplemente tenemos aquí modelos multimodales. Por ejemplo texto imagen, de visión por computador, lenguaje natural, audio, tabular y de Reinforced Learning. Si por ejemplo quisiéramos utilizar aquí un modelo, imagínate de traducción. Vamos a ir a modelos de lenguaje natural. Vamos a dar acá en Translation. Después de esto vamos a la pestaña Libraries. Porque aquí me salen 2885 modelos que puedo ir filtrando. Y todo lo hago con este flujo de trabajo. Dentro de Libraries una vez hemos seleccionado modelos de traducción. Le podemos dar que queremos utilizar una librería por ejemplo de Transformers o de PyTorch o de TensorFlow. O bueno hay muchas librerías con las que podemos ir filtrando todos los modelos que aparecen aquí. Por ejemplo imagínate que quiero modelos de traducción pero utilizando Transformers. En este caso pasamos a 2700 modelos. En el caso anterior teníamos, si le damos clic aquí en X, 2885 modelos. Los vamos a dejar filtrados. Y otra opción que podemos utilizar por ejemplo aquí son los datasets. Y aquí podemos ir filtrando también por los datasets de entrenamiento. Por ejemplo si utilizamos, no sé, en este caso todos los que se hayan utilizado con Wikipedia. Pasamos a tener solo tres modelos. En este caso me voy a dejar filtrado por ningún dataset. Y otra opción que tenemos es filtrar por los lenguajes. Y en este caso vamos a filtrar por ejemplo la traducción desde inglés a español. O lo contrario y tenemos en total ya 82 modelos filtrados. Además tenemos modelos tanto de Facebook, tenemos estos modelos de Helsinki. Y aquí es bastante importante que te fijes en lo siguiente. Y es la cantidad de descargas que tienen los modelos. Porque entre más descargados realmente son modelos que están mucho más utilizados. Aquí este tiene 391k. Es decir 391.000 descargas. 29 likes. Y el de Facebook por ejemplo tiene 133.000k y 188 likes. En este caso me voy a ir con el más descargado. Pero si tú quisieras podrías inspeccionar cada uno de todos los 28 modelos que te salen aquí. Están organizados. También tienes otra opción aquí por ejemplo organizarlos por los que están en tendencia. Con más likes, con más descargas o que recientemente han sido subidos a la plataforma. Vamos a abrir este de Helsinki que es el que tiene más descargas. Y este modelo de Helsinki como lo puedes ver traduce de español a inglés. Aquí tienen un ejemplo en donde tú puedes probar la API. Por ejemplo dice me llamo Wolfram y vivo en Berlín. Y aquí te está haciendo toda la traducción. Pero tú podrías por ejemplo colocar. Por favor enséñame más de Hogan Face. Y en este caso, bueno aquí podemos corregir las tildes. Bueno y en este caso le damos acá en Compute. Y estamos probando directamente el modelo. Y por ejemplo en inglés hace ya la traducción. Please teach me more. Hogan Face. Y bueno, esta es una forma de probar cómo funciona esta app. Y una cosa que me encanta de estas APIs por ejemplo en esta de Helsinki. Es que en este caso puedes hacer una traducción de textos muy larga. Y no te va a poner un límite. Como por ejemplo pasa con las APIs de Google. Que cuando las metemos en Python nos generan una restricción. Cuando tenemos textos muy largos. Otra cosa que le puedes dar acá es por ejemplo en Use Transformers. Y aquí en Use Transformers te da directamente el código para utilizarlo dentro de Python. Si quieren dejen en los comentarios si les gustaría ver un video de estos. Cómo utilizar Hogan Face directamente desde un IDE por ejemplo en Jupyter Lab. O desde Google Colab. No pasa nada. Cualquiera de los dos se pueden utilizar. Y cómo se podría automatizar esto directamente utilizando Python. Otra cosa que pueden ver aquí por ejemplo son los Files and Versions. Que son las versiones. La comunidad porque es una comunidad abierta donde dejan comentarios. Pueden hacer por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Pull Request porque todo esto está sincronizado con GitHub. Pero en general lo pueden inspeccionar, lo pueden ver. Y otra cosa que pueden hacer es reentrenar el modelo. Por ejemplo lo último que he visto es que entrenan como la última capa del modelo. Y bueno, esto hace bastante sencillo entrenarlo. Y pueden entrenarlo con su propio dataset en inglés. Si quieren algo en particular para mejorar los resultados. Esto también lo podemos tratar en otro video. Y otra cosa que les quería mostrar aquí por ejemplo. Vamos a ir a la pestaña Datasets. Y aquí también ustedes pueden filtrar. Exactamente como lo hicimos ahorita. Todos los datasets que están disponibles. Por ejemplo un Text to Image. Y van a tener muchos datasets para probar con sus modelos de Machine Learning. También bueno, tienen bastantes opciones. Tamaños. Bueno, tienen aquí muchas opciones por las que pueden filtrar. También tienen lenguajes. Licencias. Esto no lo nombré en el ejemplo anterior. Pero aquí bueno, tienen todas las licencias. Pueden ir explorando. Y otra opción que tienes son los Spaces. Y dentro de los Spaces. Aquí le vamos a dar en Learn More About Spaces. Donde nos explica un poco para qué es esto. Y nos dice básicamente que es un espacio en donde puedes crear y organizar tus modelos de aprendizaje automático. También puedes cargar tus portafolios. Puedes crear colaborativamente con otras personas. Puedes hacer un Showcase Your Work. O una muestra de tu trabajo. Y bueno, digamos que es un espacio en donde también además podemos interactuar con la comunidad. Y es un espacio que es bastante importante yo creo en todo esto. Porque la idea es aprender entre todos y crecer entre todos. También tienes una parte aquí de documentos. En donde encontrarás bastante documentación. Que también te la dejo ahí de tarea para que la explores. Son bastantes cosas. Si quieres que hablemos de algo en específico lo podemos hablar. Y finalmente nos quedan aquí las pestañas de Solutions y Pricing. Que básicamente ya es una oferta más de tipo empresarial. Para empresas que se dedican a buscar soluciones. Básicamente aquí también puedes acceder a un menú de diversas opciones. Como te dije tienes Classrooms. Tienen una comunidad en Discord en la que te puedes unir. En Forum, en GitHub. Bastantes cosas que puedes ir probando. Podemos ir probando y lo podemos ir viendo en el desarrollo. Aquí dentro de modelos. Ya para finalizar. También olvide decirte que si tú quieres por ejemplo modelos en español, inglés, inglés, español. Simplemente basta con darle acá. Por ejemplo vamos a volver a lo que hemos hecho realmente al principio. Translations. En Libraries vamos a dejar Transformers. Y en Language básicamente hemos dejado inglés, español. Y dentro de inglés, español. Aquí los modelos por ejemplo que habíamos filtrado. Que eran 82. Te dicen por ejemplo en es. Que sería inglés, español. Pero dentro de este Helsinki también debería existir uno que diga es en. Que fue el que utilizamos nosotros. Y bueno son bastantes cosas que puedes ir implementando. Ir probando. Y bueno eso es todo por este video. Espero que te haya resultado bastante relevante esta información. Que todo esto te sirva para aplicar directamente a tu carrera. A todo lo que tú has desarrollado o estás desarrollando en tu profesión. Esto últimamente se está aplicando en todas las áreas y en todos los ámbitos. Si tienes alguna duda no dudes en escribirnos. Tenemos nuestro correo electrónico. Te podemos ayudar y dar soporte con todo este tema. También damos clases personalizadas. Y bueno esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.